Cuba Información En miles de puntos de Venezuela y de todo el mundo, se lleva a cabo una campaña de recogida de firmas para solicitar al presidente Barack Obama la derogación de su decreto presidencial que declara Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Decretos de este tipo han sido, recordemos, el precedente de no pocas intervenciones militares norteamericanas. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, es el eslogan de la campaña, cuyo objetivo es recolectar 10 millones de firmas que el propio Nicolás Maduro entregará a Obama en la próxima cumbre de las Américas a celebrar en abril en Panamá. Aunque la gran prensa lo trate de ocultar, es evidente que el decreto de Obama ha sido un error monumental para su gobierno y para la oposición venezolana a la que apoya y financia. Lejos de aislar a Venezuela, ha desatado una serie de fuerzas cohesivas, tanto internas como internacionales. El gobierno venezolano ha aprovechado inteligentemente la injerencia yanqui para desarrollar una acertada estrategia comunicacional. El día 20 de marzo, por ejemplo, un tuitazo mundial consiguió más de 2,3 millones de mensajes en Twitter, en apoyo a Venezuela y al presidente Maduro. Por supuesto, el ataque a Venezuela continúa a escala planetaria. Los reportajes, los editoriales, los artículos de opinión de la gran prensa hegemónica siguen dando voz exclusiva a derecha y burguesía venezolanas. Mientras, millones de personas, también venezolanas, que han salido de la pobreza, pero cuyos rostros y opiniones no son reflejados por dichos medios, firman masivamente en las calles de su país. Y a ellas se suman millones más en todo el mundo, representantes de un enorme movimiento de solidaridad que tampoco será noticia.